pero yo no sé quién es sesión propia no me toques los huevos tío lo ha metido un compañero pues haces muy bien tío porque a más joder tú controlas de sol la hostia si puedes sacar lucir tus habilidades y creo que meto gol toma ya vamos patino pati ahora no es argentino muy bien uy